La vuelta de semifinales de la apertura 2018 entre América y Pumas fue una noche complicada para el Club Universidad Nacional. Una goleada 6-1 para un global de 7-2 lo secó fuera de jugar la final y ser eliminados a manos de las águilas. Parte de la goleada fue una obra de un error de Alfredo Zaldívar, portero en ese entonces de Pumas, que al no poder despejar un balón en la salida de su equipo, terminó con un tiro de Arroyo Martínez con el arco completamente abierto. Fue una noche difícil, pero ese día en casa yo dije, es la única noche que va a pasar mal. Obviamente también es como un duelo que tienes como futbolista, pero sí lo dije en casa, es la única noche que va a pasar mal. A partir de mañana empieza la renovación, empiezo a mejorar y fue así. Tanto que al siguiente torneo me tocó ser capitán y de ahí lo fui hasta que salí del club. En cuanto tomé la decisión de pasar solo esa noche mal, de tener ese duelo conmigo mismo, de lo que había pasado, fue cambiar el chip inmediatamente, de ser otro, de ser mejor, de tratar de mejorar. Como te decía, siempre mejorar para el futbolista va a ser importante, no conformarse, así que así fue. Luego de ese error ante América, la afición de Pumas se encargó de criticarlo en diversas ocasiones y algunas derrotas se las achacaban a él sin ser el culpable. El fútbol es así, también las aficiones, no solo la de Pumas, con el tiempo, con los partidos y con todo ese balaje que te da el fútbol vas aprendiendo de cómo sigue el fútbol y estás expuesto a eso, más como portero. Si bien era uno de los capitanes de Pumas, después de la clausura 2020 que se detuvo por la pandemia del COVID-19, Alfredo Saldívar salió del equipo con destino a Toluca. No, pues creo que esa circunstancia también fue en época de pandemia, también fue un tema de rebajas de sueldo, de negociar todas esas cosas, o sea, también fue un cúmulo de cosas que estaban pasando, que fue lo que propició la salida y el cambio acá a Toluca. Un día me habla Chucho y me dice, oye, ahí está esta oportunidad, piénsala, puede venir, puede ir a la vera y tú ir para allá. Me dice, piénsala, si aceptas lo hacemos de una vez y le dije, pues dame tiempo a hablar con mi familia, a hablar en casa y fue ese mismo día, ese mismo día en la noche le digo, ¿sabes qué? Pues vamos a platicar, entonces acepto la propuesta, vamos a ver lo del tema contractual. En ese momento estábamos viendo las reducciones de préstamos, de todo eso que vivimos en pandemia y bueno, tanto en mi casa como todos en mi familia, pues decidimos que era buena opción. En Toluca su historia no fue la mejor, en un solo año disputó seis encuentros porque el club tenía como prioridad darle juego a Luis García. Sí, era un cambio de aires, digo, todo se platicó, todo lo que había alrededor, era una ciudad cerca, seguíamos cerca de la familia, cerca de los familiares, era un club grande, instalaciones de primer nivel, un club que te pagaba tiempo, así que todo estaba puesto para hacer nuevos aires y bueno, vivir también esa experiencia de venir a un club a Toluca. Fueron muy claros desde que llegué, hablaron conmigo, en ese entonces habló el Chepo, que era el técnico en turno, me dijo, yo pedí que vinieras, solo que ahorita está el proyecto de Luis, que era el que iba a jugar, yo te agradezco la confianza y la sinceridad que él tuvo conmigo. Al término de la apertura 2021 ya no entró en planes del Toluca, así que decidió retirarse del fútbol profesional. Bueno, cuando llega Nacho Ambrit me dice, no entras en planes, vamos a buscar en algún otro lado, y sí me hablaron de dos, tres equipos, y Liga de Expansión también, no voy a mentir, pero en ese momento también, hablando con mi familia, con la gente cercana, no lo veníamos conveniente, así que decidimos que vamos a vivir acá, estábamos tranquilos, se vive bien acá en Metepec, así que la mejor decisión fue no movernos, porque también era o irme yo solo o sacar a los niños de la escuela, ya cuando tienes familia ya es complicada la decisión, tienes que pensar muchas cosas, así que en ese momento decidimos, mejor que vamos a vivir acá, a sentarnos acá, y bueno, lo que viniera después. Actualmente el Puyo Saldívar es parte del cuerpo técnico de los artesanos de Metepec, equipo que juega en la Liga Premier del Fútbol Mexicano. Gracias. 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 Gracias.